Basta ya No ganas nada con gritar Se terminó Ahora tomo yo la decisión Y crees que estoy ya vencida Pero no soy más fuerte De lo que crees Que me frenes no permitiré La soledad me ha hecho ser mejor Soy más fuerte Y yo ya no siento nada por ti No sé tú, pero yo No suele pensar solo en mí Y crees que estoy ya vencida Pero no Soy más fuerte De lo que crees Que me frenes No permitiré La soledad me ha hecho ser mejor Soy más fuerte Adelante Adelante Aquí voy Otra vez No me importa nada Solo quiero ser Aquí voy Sigo frente No sé falta No sé falta No ser persistente Aquí voy Aquí voy Hoy salgo de la oscuridad Ya nada me podrá parar Ya nada me podrá parar La soledad La soledad me ha hecho ser mejor Soy más fuerte De lo que crees Que me frenes No permitiré La soledad La soledad Me ha hecho ser mejor Soy más fuerte La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad